¡Gracias! Después de que la víspera el Mecanismo Europeo de Estabilidad dio luz verde a la concesión de un tramo de 26.000 millones de euros. De esta cantidad, 10.000 millones serán transferidos a una cuenta especial del Mecanismo Europeo en Luxemburgo para la recapitalización y liquidación de bancos y otros 13.000 millones Atenas ha recibido para hacer frente a las devoluciones de préstamos y saldar las facturas domésticas atrasadas. El tercer rescate financiero concedido a Grecia tendrá una vigencia de tres años, alcanzará los 86.000 millones de euros, pero a cambio el gobierno griego deberá realizar duros ajustes presupuestarios, incluida una reforma de las pensiones. Para El Economista TV, Violeta Moreno.